del Señor, eso provoca, gloria al Señor, después que te atiende el 9-11 a tiempo, después que la emergencia, gloria al Señor, por la cual tú pediste, es atendida, ¿sabe qué pasa? Empieza a llegar la buena noticia, el paciente está mejor, el paciente está mejorando, se le pudo hacer la cirugía a tiempo, y dice la palabra que Isaías no había salido del patio, cuando Dios le dice, devuélvete, y dile a mi siervo, que me mirá, atá, cuando tú te pones de rodillas, Dios puede cambiar cualquier situación, cuando tú te pones de rodillas, Dios puede cambiar cualquier circunstancia, cuando tú te pones de rodillas, los cielos tienen que abrirse, si están sellados con bronce, tienen que abrirse, alguien dijo en una ocasión, le temo más a un hombre de rodillas, que a un ejército de a pie, porque cuando estamos de rodillas, estamos rendidos ante el Padre, ante el Capitán de capitales, gloria al Señor, y le dice, gloria al Señor, te añadiré quince años de vida, cuando Dios anuncia juicio o enfermedad, es casi una invitación para repetirlo, cuando Dios, gloria al Señor, anuncia escasez, es para que nosotros estemos en alerta, cuando Dios anuncia problemas, es para que nosotros activemos la oración, activemos el ayuno, y empecemos a usar las armas que nosotros tenemos que usar, porque nuestras almas no son canales, son poderosas, son poderosas en Dios, aleluya, yo he oído tu oración, le dice el Señor, a través del Señor, el Señor ha oído tu oración, aunque tú entiendas que en tu tiempo Dios no te ha contestado, Él no se mueve por el tiempo de los hombres, Él se mueve por su propio tiempo, por el tiempo perfecto, por el tiempo de los hombres, y aunque tú sientas que Él no te ha respondido aún, Él te oye, y en el momento preciso, te va a dar lo que tú estás pidiendo, te puedes apasionar la oración, hermano, el secreto está en la pasión que tú no vas a dar, en la pasión como lo busques, al amado sea el Señor, la misericordia de Dios se activa en ti, y puedes lograr, gloria al Señor, lo que te han propuesto, ¿sabes por qué? porque la misericordia de Dios es viva y eficaz, tú estás de pie, gloria al Señor, es por la misericordia de Dios, yo estoy de pie con la misericordia de Dios, y nosotros activamos la misericordia de Dios orando, nosotros activamos la misericordia de Dios humillándolo, nosotros activamos la misericordia de Dios, amamos el Señor en obediencia, una iglesia que no obedece, es una iglesia que no activa la misericordia de Dios, el Señor está buscando adoradores, que le adoren en el Espíritu en verdad, Dios está buscando hombres y mujeres que cuando vean un camino cerrado, lo abran, en el nombre de Jesús, Dios está buscando hombres y mujeres que cuando el cielo, cuando la tierra se les cierre, ellos abren el cielo, que cuando se cierre la tierra, ustedes abren el cielo, se ativen el botón 9-11, y empecemos a adorar al Señor, y empecemos a glorificar, y empecemos a exaltar, y empecemos a buscar con gran fe, wow, yo creo que se está activando algo en este momento, yo creo que hay algo activado, gloria al Señor, yo creo que hay algo activado en esta hora, así que ponte eso de tus pies, wow, vamos a aprovechar esta oportunidad en la presencia de Dios, ahí donde está, levanta tus manos, aleluya, ahí donde está, levanta tus manos, y empieza a glorificarle, empieza a buscarle, empieza a activar, gloria al Señor, ese botón del 9-11, empieza a activar el botón del Espíritu Santo, oh Espíritu Santo fluye, oh Espíritu Santo fluye, que el fuego de Dios empiece a caer, aleluya, que el fuego de Dios empiece a caer, que su presencia empiece a coerse en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, gracias, gracias Señor Jesús, porque se ha activado el botón del 9-11, porque se ha activado el botón del 9-11, oh Espíritu Santo, empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a llenar en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla en el nombre de Jesús, sopla en el nombre de Jesús, sopla en el nombre de Jesús,